Gracias por venir primero a los estudiantes, colegas y autoridades de la universidad. Un poco retomando lo que decía Oscar recién, en cuanto a ese proceso o ese camino que está como implicado en las creaciones y en llevar a cabo determinados objetivos, la presentación de este libro que habla de 10 años de tipografía digital uruguaya, un poco está motivada también justamente por tomar conciencia de ese proceso y a la vez por tomar conciencia de un proceso que mientras transcurría fue hecho a conciencia, valga la redundancia. Es decir, hace 10 años comenzamos a diseñar una tipografía que resultó a la postre la primera diseñada en Uruguay en ser comercializada hacia el exterior y de ese hecho es que ocurren 10 años por estas fechas, pero mientras lo hacíamos éramos conscientes de que de alguna manera y aunque suene un poco exagerado tal vez y muy ego, también estábamos como conscientes de que estábamos diseñando o definiendo un área disciplinar que no existía en el país. Algunos de los que estamos acá, cuando cursamos nuestras carreras de diseño gráfico no teníamos materias específicas de tipografía, su contenido curricular estaba distribuido por otras materias varias y por supuesto que tampoco había experiencias previas de diseño tipográfico local o por lo menos no las conocíamos, ni que hablar que no había un camino para comercializar esas tipografías o para llegar a plantearse la idea de vivir de esas tipografías. Un poco la reflexión personal en torno a estos 10 años, que en una parte del libro tal vez lateralmente está consignada, es que también estos 10 años apuesto a que impliquen cerrar una etapa en la cual nosotros nos concebíamos como, nosotros digo, varios diseñadores tipográficos nos concebíamos como que bueno, estábamos haciendo algo y tenía cierto valor porque bueno, no era ideal pero era uruguayo y como nadie más lo hacía estaba bien. Creo que hoy en día, 10 años después, la tipografía uruguaya ya ha llegado a un nivel en donde no tiene que dar cuenta de su condición de local para tener valor sino que también tiene valor, además de por eso, por su nivel técnico por su cobertura sígnica, por su cobertura idiomática y demás y eso me parece como lo, por lo menos lo que a mí me cerró más de reflexionar sobre estos 10 años es decir, bueno, ya está la etapa inicial, ya se terminó hoy por ejemplo, significativamente nos llevaba un correo a Tipotype que es el emprendimiento de venta de tipografías que tenemos de un holandés que estaba preguntando cómo hacer para un tema de facturación de una tipografía y hace 10 años era como impensable vender desde Uruguay tipografías a un holandés que si no son los número 1 de la tipografía, son los número 2 y bueno, casualmente hoy se dio esa situación que me hizo pensar también en el nivel al que hemos llegado bueno, voy a empezar con... esta charla la armamos antes de que el libro estuviera iniciado creo que no había ni una sola palabra escrita del libro cuando armamos esta charla así que un poco presenta el contexto en el cual nace el libro ese relajo que hay ahí es parte del mapa de la tipografía uruguaya hoy en día como varias situaciones, conexiones, instancias, productos y lo que vamos a tratar de hacer en este mapa, o en esta presentación mejor dicho es tratar de explicar un poco cómo se fue conformando este mapa de una realidad en la que, como dije recién, no había un contexto no había formación, comercialización, distribución, profesionalización nada, referido a la tipografía a un mapa actual en donde hay mucha cosa vinculada a la tipografía y bueno, en esta presentación trataré de contar un poco ese camino no sin antes dejar en claro algunas cosas porque ese mapa no está completo y siempre que, no sé si es siempre, pero a mí me ha pasado cuando uno hace un escrito o una presentación sobre el panorama de una disciplina hay como generalmente una preocupación de decir bueno, voy a hacer que este panorama esté completo porque estoy dando cuenta de la situación a mí en realidad me satisface de repente presentar panoramas incompletos porque quiere decir que el universo es más vasto que hay cosas que uno no conoce en las que uno no participa y me parece que eso habla de que la disciplina se va agrandando de repente hace 10 años hablar de un panorama de la tipografía uruguaya se podía hacer en dos minutos súper completo, incluso inflado y hoy en día no nos da y eso me parece que también es algo destacable en cuanto a las aclaraciones bueno, siempre reivindicamos la figura de Edward Johnston como diseñador tipográfico uruguayo quiere decir que antes de la tipografía económica que es la que se empezó a diseñar hace 10 años por supuesto que había diseños de tipografías hechas por uruguayos como la de Edward Johnston también hay una tipografía digital la Montevideo JTG diseñada por Sequeira Uribe y Jiménez que era una tipografía digital que se distribuye gratuitamente todavía está accesible en la página web de la Intendencia de Montevideo hay que googlearla un poco porque no hay un link así a la vista pero es una tipografía diseñada en Uruguay digital previa a esta historia que voy a contar por eso aclaro que ese dato sí lo conozco pero si bien había tipografías diseñadas por uruguayos como las de Johnston o tipografías digitales diseñadas en Uruguay lo que nosotros marcamos hoy son los 10 años de la instalación de una disciplina o del comienzo de la instalación de una disciplina que se puede cursar que se puede desarrollar profesionalmente hoy hay gente que se dedica a diseñar tipografías y gente que está pensando en dedicarse a diseñar tipografías desde Uruguay hay un canal de ventas uruguayo hay publicaciones uruguayas o sea, estamos hablando de ese núcleo de cosas otra parte de la historia que noto con este mapa es lo que se hace desde la Universidad de la República por ejemplo nosotros hoy estamos en ORT somos de alguna manera todos parte de la comunidad DOOR y hacemos mucho por la tipografía en otras instituciones como en la UDELAR también hay desarrollos que yo desconozco al detalle pero son parte del mapa que hay que tener en cuenta en esta situación o sea, que este no es todo el panorama sino que es un panorama en el que a mí me ha tocado participar también por supuesto que estaría bueno un día juntarnos todos y hacer un panorama global creo que cada uno tiene que hacer la parte que conoce de alguna manera bueno, salvo estas aclaraciones o salvando estas aclaraciones comienzo con la historia de estos 10 años en el 2006 empezamos a diseñar la tipografía económica un poco motivados por lo que eran las bienales de tipografía latinoamericanas este es el primer circulito del mapa que mostraba al principio las bienales de tipografía son obviamente encuentros bianuales de propuestas de diseños tipográficos de toda Latinoamérica la primera de ellas fue en 2006 y tuvimos la suerte de ser invitados a participar como jurados de esa bienal nos reunimos en esa oportunidad en San Pablo y había dentro del jurado diseñadores de Colombia, de Argentina de Brasil, de Chile, de Venezuela y de algún otro país que ahora se me escapa de la región y me tocó a mí participar por Uruguay en ese fin de semana de jura de reunión de los jurados donde evaluamos algo así como 500 tipografías para mostrar cuáles eran las 70 de mejor calidad del continente sentí mucha vergüenza en una parte porque todos los demás que participaban del jurado tenían tipografías diseñadas por ellos y bueno yo no tenía una tipografía entonces en las sobremesas cuando hablaban de que estaban diseñando una letra y que los problemas que tenían con un nodo o los problemas que tenían con un contrato de venta yo hablaba de qué rica que era la comida y cosas por el estilo entonces eso de alguna manera me motivó a bueno, debería diseñar una tipografía si quiero meterme en este mundo y si quiero ser parte de este mundo parece que es un requisito después con el paso del tiempo uno se da cuenta que podría no haber hecho ninguna tipografía y hay otros vínculos la investigación, la difusión pero bueno en ese momento sentí que tenía que hacer una tipografía obviamente que los diseñadores sabemos que las cosas no nacen de un repollo es decir, con la idea de diseñar una tipografía a secas no podía generar nada pero casualmente ubiqué un problema de diseño es decir, una situación que podía resolverse mediante el diseño de una tipografía esa situación era en concreto la publicación de la programación de los operadores de cable de Montevideo TCC Nuevo Siglo Montecable en ese momento imprimían entre los tres unas 10.000 revistas por mes con la programación y empezaban a competir comercialmente entre ellas cuando se instala la televisión por cable en Montevideo las tres empresas que cada una responde a uno de los canales abiertos no competían sino que más bien dijeron bueno tú vas para el este tú para el oeste y yo para el norte de Montevideo cada uno cablea y después cuando esa cuando esa distribución geográfica quedó saturada la única forma de crecimiento de las empresas era compitiendo entre sí al competir entre sí tenían que empezar a ofrecer distintos canales y distintos servicios unos respecto de otros entonces la programación de las revistas de cable mes a mes trataba de incorporar más señales con lo cual se tenía que agregar más contenido a la misma publicación que no podía crecer en número de páginas porque sale más caro o sea por 100.000 ejemplares agregar cuatro páginas un cuarto de pliego es como carísimo pero además los costos de distribución son por peso no es lo mismo distribuir una revista de 90 gramos que una de 120 gramos que una de 200 gramos el precio va aumentando y la revista tampoco puede ser cada vez más gorda porque gran parte de la distribución de la revista se hace por abajo de la puerta o en buzoneras entonces si no entra no llega a la revista obviamente que lo que importaba a esas empresas no era solamente la revista sino que con la revista va la factura entonces si no pasa por abajo de la puerta empieza a hacer un lío entonces la revista no podía crecer y eso nos daba una situación concreta de diseño el público y el producto estaba definido el sistema de impresión de la revista es offset rotativa por las cantidades y los plazos que manejan es decir una situación de impresión bastante compleja para una tipografía impresa en papel de diario que es muy absorbente entonces había que diseñar una tipografía con determinados aspectos técnicos a cuidar no iba a ser una impresión de calidad no iba a ser una impresión cuidada tenía que diseñarse una tipografía lo que nosotros decimos guerrera o que resista de trabajo la revista se diseñaba con una tipografía de cuerpo 7 con 5 puntos es decir una cosa muy chiquitita ahí había que mantener ese tamaño porque obviamente achicando la letra puedo meter más contenido pero nadie lo lee y agrandando obviamente que no me entra todo el contenido que tengo que poner tenía que ser una letra condensada para ahorrar espacio y tenía que ser una letra que tuviera trampas de tinta esto es una característica formal de las letras para que se comporten correctamente cuando son impresas desde el punto de vista de el diseño y acá que hay muchos estudiantes vean que la definición de la tipografía no fue va a ser grande va a ser chica va a tener serif no va a tener serif va a ser modulada o no va a aparecer esto o aquello la definición del problema es que objetivos tengo que lograr que entre tanta cantidad de contenido en tanto espacio y que se imprima de tal forma eso después genera determinadas formas en cuanto al cuerpo de la letra bueno como dijimos en una letra o es hoy en día una letra condensada pero cuando hablamos de cuerpo de todo el espacio que ocupa la letra estamos hablando de que los 7,5 puntos se distribuyen de esta forma en cuanto a altura de x ascendentes descendentes si lo llevamos a milímetros estamos hablando de una tipografía que en total desde la parte de arriba de las mayúsculas hasta la parte de abajo de las minúsculas las descendentes como la p y la q va a medir 2,6 milímetros sí 2,6 milímetros o sea una porquerita y ahí había que diseñar para esa situación fue que se diseñó el otro aspecto que define la tipografía económica es la condensación las revistas de cable en esa época usaban la helvética condensada había una letra más condensada la myriad condensada también pero con menor altura x es decir las letras de la myriad son aparentemente más pequeñas que las de la helvética al mismo cuerpo al mismo tamaño tipográfico entonces lo que nos propusimos fue combinar esas dos situaciones la altura de la helvética con la condensación de la myriad y ahí adentro incluso si se podía un poquito más estrecha mejor diseñar la letra es decir que económica es una letra que surge de una base una altura un sistema de impresión y un objetivo de comunicación o de uso que es la lectura de textos breves no fue hecha para leer una novela fue hecha para leer de una página una sola línea quedando hoy a las 8 de la noche en HBO y punto entonces no es una letra que se preocupe extremadamente por la legibilidad en en tiempos prolongados porque ese no iba a ser su uso entonces prácticamente definimos un rectángulo dentro del cual debía estar cada una de las de las letras que íbamos a diseñar cumpliendo con esa situación ser tan alta como la helvética y tan condensada como la miria además teniendo formas lo más abiertas posibles lo más grandes posibles en la parte interna de la letra lo que se llama la contraforma porque justamente la tinta al caer ahí se expande y empieza a rellenar esos lugares el otro componente entonces del diseño de esta tipografía eran las trampas de tinta esto es una letra común y esa pequeña deformación son lo que llamamos trampas de tinta una trampa para osos es un lugar donde si pasa un oso se queda una trampa de tinta es lo mismo es un lugar donde cuando cae la tinta se queda ahí quiere decir que la tinta se va a expandir o se expande en esas zonas y completa la letra es decir la letra que están viendo a la derecha es sin trampas de tinta y está simulado como se expande la tinta y se empieza a redondear toda la parte interna las trampas de tinta de la letra de la izquierda están hechas no para que se vean sino para que la tinta al expandirse complete esa parte del dibujo ese es como el contexto en el cual empezó a ser diseñada a fines del 2006 principios del 2007 hace 10 años el proceso de diseño fue en ese momento en Corel que es como el programa menos amigable para diseñar tipografías pero como no habíamos tenido un recorrido académico no lo sabíamos así que nos dimos contra ese muro varias veces y bueno lo que hacía era tipear en miria tipear en helvética medir e ir marcando los tamaños en los que podía usar en los que tenía que diseñar cada signo particular en paralelo con eso y atándolo a lo que decíamos al principio la conciencia de que estábamos como de alguna manera colaborando a diseñar una disciplina nos propusimos ir publicando los avances que hacíamos con el diseño de la letra pero no con el objetivo de decir mirá que lindo que me está saliendo lo que hago sino con el objetivo de decir mirá el atrevimiento que tengo la más mínima idea de cómo se diseña por favor ayúdenos a diseñarla entonces armamos un blog que se llamó Tipografía Montevideo donde íbamos publicando los avances de la letra las dudas con las cuales nos encontrábamos y eso fue generando como un incipiente cuerpo de contenidos sobre el diseño de tipografías en Uruguay por lo menos en el nivel en el que estábamos en el país en cuanto a no conocemos de esto no conocemos de esto no conocemos de esto por ahí estamos invocándole en esto era como una primera publicación un primer espacio ese blog que inicialmente refería solo al proceso de diseño de la tipografía económica se transformó en tipografía Montevideo ya como un sitio independiente este es uno de los diseños iniciales el hecho de ir publicando los avances que teníamos con la letra las dudas nos fue dando relacionamiento con agentes internacionales iberoamericanos podríamos decir y con algunos interesados nacionales en la tipografía que iban colaborando iban opinando entonces empezamos a hacer notas entrevistas llamados a diseño de postales con unos chilenos por ejemplo intercambiando ensayos tipográficos y se fue generando un un cúmulo digamos de de conocimientos vinculados a la tipografía desde Uruguay que era lo que publicábamos en ese en ese espacio de tipografía Montevideo esta esta frase que vemos ahí ahora letra nueva fue una frase bastante inspiradora cuando lo que estamos viendo ahí en ahora letra nueva son los lomos de la revista tipográfica una revista que salía trimestralmente y los últimos ejemplares de esa revista conforman esa frase si uno va juntando los lomos son uno dos son como cuatro o cinco años de de lomos de revista y esa era la frase de despedida de tipográfica o sea cuatro años antes de despedirse es como que ya planificaron bueno vamos a cerrar vamos a terminar en tal número y vamos a ir mandando ese mensaje en los lomos y es significativo el mensaje ahora letra nueva que muchos lo interpretamos como que Rubén Fontana el padre de la revista tipográfica y de alguna manera de la tipografía latinoamericana estaba diciendo yo ya hice mi parte ahora le toca a otros y así lo interpretamos y ese era un poco el lema de ese espacio de tipografía Montevideo bueno la letra finalmente se diseñó se imprimió esta es la revista de cable con Helvética y esta es la revista de cable con Económica de lejos no se ve nada pero efectivamente ahorraba 10% de espacio en una publicación de 96 páginas incluidos avisos tener 10% de ahorro en el espacio para poner más programación es significativo entonces bueno logró su fin inicial de imprimir esas revistas una vez que uno tiene diseñada una tipografía se abre una nueva posibilidad que es la comercialización cuando uno diseña una tipografía en definitiva está diseñando una materia prima con la que otros diseñadores pueden trabajar yo concibo que uno no diseña un producto final al hacer una tipografía sino una materia prima más para después hacer otros productos finales entonces se abría la posibilidad de comercializar ese producto de vender las licencias de uso para que otros diseñadores la utilizaran la emplearan y diseñaran con ella en un primer momento nos relacionamos con un no sé si es diseñador creo que no y si es diseñador no lo merece así que con un señor brasilero de intelecta design que comenzó a comer nos ofreció un contrato de distribución de la económica para comercializarla internacionalmente en ese momento era como que se resolvió un problema porque bueno no teníamos ni idea de cómo comercializarla y que te llegue un correo de alguien que dice ah me interesa comercializar tu fuente era como que bárbaro me das plata por lo que dice hagámoslo entonces firmamos un contrato con intelecta que nos permitía comercializar económica y comercializar otras tipografías que se fueran diseñando en Uruguay era un contrato abierto y a través de la empresa intelecta comercializarlas hacia el exterior en el portal de ventas de MyFonts que es como la vidriera más grande de tipografías en el mundo en ese momento ingresa otro protagonista de esta historia además de económica la letra cuadrata serif de Fernando Díaz que está ahí sentado y ahora en unos minutos va a subir a hablar Fernando fue ya en ese momento en el 2009 uno de mis primeros alumnos destacados de la materia tipografía que ya se impartía en ese momento en la ORD y la letra cuadrata es una letra que Fernando diseñó como su entrega final de la materia tipografía una vez que la terminó de diseñar le comenté que estaba esto de la venta de tipografías y demás le interesó y se sumó a este viaje de intelecta para comercializar su tipografía entonces teníamos dos tipografías uruguayas comercializándose ahí entonces entra de alguna manera en escena la universidad ORD por lo menos de manera formal yo me formé en la ORD pero en 2008 y 2009 si mal no recuerdo se empezaron a impartir clases de tipografía 1 y tipografía 2 es decir la tipografía 2004 no pero ah bueno por eso era por el plan claro bueno ahí hay un dato que se corrige ahí hay un alumno de esa época bueno este bueno la ORD entró antes entonces en escena desde el punto de vista académico el mapa se iba completando teníamos tipografías diseñadas una o dos tipografías que se comercializaban una o dos clases de tipografía esta tipografía cuadrata de Fernando que hoy se llama Quiroga le cambió de nombre es de alguna manera hija de esa situación académica de la ORD porque fue un caso bien concreto de un alumno que en una entrega de una materia diseña un producto que después termina siendo comercializado no fue no nació como un producto ajeno a lo académico también era hay que reconocerlo hoy en día cómico las cosas que me pasaban en clase con Fernando porque él se propuso hacer una tipografía que diera cobertura a todos los idiomas que se podían escribir en Latinoamérica español portugués francés y con eso empezó la entrega y le dije estaba bárbaro son las letras que usamos nosotros una cedilla algún acento más después se puso a investigar y a ampliar un poco su proyecto entonces incorporó algunas lenguas indígenas escritas hay mara quechua maya mapuche no sé unas más raras que nunca había escuchado y me traía a clase unos signos que me decía encontré unos textos para la escritura del maya que tienen estos signos ¿qué te parece? yo miraba y decía nunca vi este signo en mi vida pero está bien ponerle si vos lo viste quiero decir que cuando la disciplina se empezó a impartir también sufría de esas carencias del nacimiento hoy en día he crecido como docente y cuando un alumno me plantea eso le digo habla con Fernando que él pasó por ese proceso pero quiero decir empieza a haber gente a la cual recurrir que está bueno que hace 10 años de repente no había por cierto para cerrar ese paréntesis esa letra que Fernando hizo como parte de su entrega que tenía ese propósito de cubrir las lenguas escritas en Latinoamérica se imprimió no sé qué será 2010 para un texto en maya que se la pidieron desde México o sea fue un proceso hecho de inicio a fin bien hecho terminado y profesional acá volvemos a intelecta y por eso hoy decíamos que no merecía ser llamado diseñador en un momento las remesas el envío de dinero producto de la venta económica y de cuadrata empezaron a separarse en el tiempo y después a ser inexistentes a pesar de que las letras se seguían vendiendo entonces decidimos terminar el vínculo comercial con esa empresa pues nos estaba jopeando dinero esa situación si bien es negativa abre una puerta que es decir bueno qué pasa si nosotros en vez de vender tipografías al mundo a través de una empresa brasilera armamos una empresa local que venda las tipografías obviamente nos va a dar el control de nuestro trabajo nos va a dar el control de los contratos el control del dinero es decir limitamos la posibilidad de que alguien nos haga uso indebido de nuestro trabajo y además en este momento nos preocupamos por una situación que no es menor si uno quiere profesionalizar la disciplina cuando hicimos el contrato de venta de económica con intelecta nos llega un contrato en portugués con un anexo del contrato de MyFunds en inglés y el portugués uno dice más o menos lo leo en inglés lo que no entiendo le pregunto a un amigo pero una cosa es leer un contrato donde uno tiene que entender exactamente lo que está firmando entonces la idea de crear una empresa de distribución de tipografías en Uruguay entendíamos que era beneficioso porque permitió ofrecer contratos en castellano y la posibilidad de que alguien te dijera che no entiendo vamos a tomar un café y me explicas cómo es esto y explicarlo entonces es una parte que no es menor ahí nace en el 2009 tipo type que estuvo durante muchos meses si no años con Quiroga Serif económica y Pradel que es la tipografía de un colega catalán y con esas tres tipografías estuvimos tirando un tiempo largo Fernando es como más ansioso que yo y cada tanto en Facebook hacía un posteo de que bueno en breve se vienen un montón de tipografías y nunca venían y no sé todos los años tenía que decir bueno ahora sí este año van a venir pero bueno fuimos como que remando con ese aspecto del diseño que uno no se plantea cuando uno piensa en tipografía piensa en en Serif en modulaciones en inspiraciones holandesas o británicas hoy en día de repente estamos mucho tiempo de la semana respondiendo consultas técnicas de compré una tipografía la instalo en Word y no funciona no sé propias y a veces te llevan consultas ajenas tengo la helvética y no me imprime bien no sé no hice la helvética pero bueno es parte como del del universo al que uno se va enfrentando ¿no? entonces el surgimiento de Tipotype de alguna manera empieza a tener una relación directa con MyFonts o sea hoy en día si un diseñador de cualquier parte del mundo firma un contrato con Tipotype automáticamente por los contratos que Tipotype tiene accede a MyFonts a Fonts a Monotype a YouWork4Dem a no sé un montón de sitios que venden en tipografía habiendo firmado un contrato en castellano con uruguayos ¿no? eso creo que es significativo también Tipotype también se propuso inicialmente tener un vínculo con las bienales de tipografía en tanto motivador local del diseño de tipografías ¿no? alguna gente se empezó a vincular a Tipotype viendo la posibilidad de vender tipografías y eso es una motivación para diseñarlas y se empezó como a ampliar el repertorio de letras en Uruguay para el 2000 perdón 2009 el sitio que habíamos creado Tipografía Montevideo se transformó en el sitio de la sociedad tipográfica de Montevideo formamos un colectivo de gente o oficializamos un colectivo de gente interesada por la tipografía que se proponía tener reuniones periódicas proyectos comunes de alguna manera nuclear a la gente interesada en la tipografía entonces aparece un nuevo agente de alguna manera que hereda el espacio de tipografía Montevideo tratando de nuclear en torno a una web publicando contenidos generando exposiciones y actividades la web fue cambiando de diseño a lo largo del tiempo se hacían entrevistas a diseñadores latinoamericanos se llamaban a concursos se escribían artículos que reflexionaban por ejemplo ahí entre las diferencias entre Arial y Helvética no sé se empezaba a generar contenido disciplinar desde Uruguay después la sociedad tipográfica de Montevideo se independizó totalmente de ese sitio y generó su propio sitio accesible hoy en día el sitio es tipografía .com .ui y ahí están la agenda de actividades y cuestiones de la disciplina desde Uruguay a través de un colectivo de gente interesada en eso en 2011 se incorpora a Tipotype Martín Somaruga tercer diseñador que incorporaba la tipografía Rambla capaz que es una tipografía más conocida por ustedes y ahí Tipotype empieza como a crecer ya éramos tres con tres tipografías y empezamos como a reunirnos a proponernos proyectos en conjunto es decir motivarnos unos a otros y la fundición Tipotype empezó a firmar contratos con cada vez más fundiciones hoy en día no sé si son 10 o 12 contratos que implican que si uno distribuye con Tipotype distribuye en 12 sitios más a nivel mundial o sea como que está cubierto todo el aspecto comercial al tener una empresa que las distribuye además empezó a crecer el número de tipografías diseñadas esta captura de pantalla desde hace algunos meses pero lo que inició siendo dos tipografías económica y cuadrata acá hay cerca de 40 y esto ya tiene un par de meses capaz que hay 50 tipografías diseñadas y o comercializadas desde Uruguay como decía al principio algunas de esas tipografías tienen un valor no sólo por ser uruguayas sino que han recibido algunos reconocimientos en las bienales tipos latinos premios club bienales iberoamericanas de diseño selección de la revista tipográfica es decir son tipografías que están bien a la par de otras de la región también Tipotype armó perdón un premio nacional de tipografía que ya lleva tres ediciones donde se intenta motivar a estudiantes a que diseñen tipografías a estudiantes o profesionales a gente que se acerca al mundo de la tipografía las diseñe con el premio si se quiere de una mentoría para finalizarlas y dejarlas a nivel profesional y distribuirlas digo distribuirlas y no comercializarlas porque una de las tipografías más lindas que ganó el premio en el 2014 creo Jauría es de un chileno y se distribuye gratuitamente se puede usar con fines comerciales es una tipografía que está bárbara que de alguna manera su finalización fue motivada por una empresa de tipografía uruguaya o sea me parece como también un dato lindo también Tipo Type organiza los Type & Beer nuestro socio Martín que hoy no vino a esta hora si va a venir de tarde su otra pasión además de la tipografía es la cerveza y se le ocurrió hacer un taller donde se fabrica cerveza y se diseñan etiquetas para cervezas y bueno damos esos talleres también hemos dado talleres de FontLab de diseño digital hemos auspiciado el día Tipo que es un encuentro de tipógrafos en Brasil además de apoyar económicamente para que el evento pueda ocurrir Fernando ha ido un par de veces a dar charlas ahí está Fernando también me ha tocado ir a dar charlas lo cual significa también que lo que antes no existía en Uruguay de alguna manera empieza a mostrarse afuera y nos llaman del exterior para dar charlas en Brasil en Argentina en Paraguay y me parece que también es un dato que habla del crecimiento de nuestro país en el 2012 entra Google a la tipografía en Uruguay se incorpora a este mapa las Google Web Fonts habíamos ido a una conferencia en Argentina y casualmente asistí a esa conferencia Dave Crossland asesor de tipografías para Google que en ese momento estaba buscando tipografías para incorporar a su biblioteca de tipografías gratuitas las Google Web Fonts y tuvimos la suerte de que en ese momento se interesara por inicialmente dos tipografías uruguayas y después en una segunda tanda creo que compraron tres o cuatro más con lo cual en esa biblioteca de fuentes gratuitas hoy en día hay como unas ochocientas en Google Web Fonts que se pueden descargar se pueden usar están en Google Docs hay cinco o seis o capaz que más después compro más hay como ocho tipografías uruguayas de distribución gratuita lo que da también una ventana de exposición esto se hace un tiempo y es la página de estadísticas de uso de la tipografía económica en la web es decir un fin para el cual no fue hecho pero como Google la compró y liberó su licencia lo que está remarcado allá 42 457 461 quiere decir que en esa semana la tipografía económica se había desplegado 42 millones de veces en páginas web a lo largo del mundo en una semana y es un dato más o menos constante la gráfica muestra ahí los los picos bajos son los fines de semana cuando hay menos lectura de webs o sea que una tipografía hecha en Uruguay se había leído 42 millones de veces en la en la última semana es como muchísimo más si pensamos en los 3 millones que somos si sumamos las vacas somos 15 millones y tampoco cierra es como que cada persona y cada vaca hubiera desplegado 3 veces económica es como mucho esa distribución masiva a través de Google Web Fonts permite ubicar algunos datos como significativos por un lado y emocionantes y pintorescos por otro la página que Google tiene para explicar cómo funciona la página más famosa y más usada del mundo muestra la información de cómo funciona usando la tipografía económica es esa que vemos ahí ahí explican cómo funciona nuestro buscador y lo explican con económica como también un dato llamativo la página de Discovery Channel tiene los los títulos y el menú en económica que para un fan de los cazadores de mitos presenten su programa en la web con económica es como wow en el 2000 2016 la historia económica siguió se generaron los caracteres para el cirílico en conjunto con no sé cómo se pronuncia con ese señor un colega amigo virtual ucraniano que adaptó la económica para ser usada en cirílico entonces ahora está disponible también en cirílico también en este año estamos terminando junto a un alumno de ORT que ahora está haciendo un no sé qué está haciendo en Barcelona un intercambio algo así como parte de sus estudios José Perdomo está diseñando una estamos diseñando una nueva versión de económica sin trampas de tinta con más pesos que se ve como más rechoncha más potente estas son parte de las láminas que van a promocionar esa letra donde bueno ya se ve que no tiene trampas de tinta tiene más variantes de peso la económica tenía solo dos pesos al principio ahora tiene seis u ocho no me acuerdo tiene varios a lo largo del tiempo con esos vínculos que fuimos estableciendo con varios personajes de la región armamos un libro que se llamó Panorama Tipográfico Latinoamericano que era el libro anterior que compilamos que reunía la pluma de 42 diseñadores y tipógrafos 40 de ellos eran iberoamericanos y dos eran anglosajones pero más allá de la importancia o no del libro me resulta también significativo que un libro que reúna si no era por primera vez era al principio el panorama de la tipografía latinoamericana fuera gestionado desde Uruguay lo cual también le daba como un lugar de privilegio al país digamos hijo de ese libro es el libro que estamos presentando hoy que reúne un poco esta historia que sucedió en cada presentación hay que decir que está a un módico precio solo por hoy de 250 pesos si quieren aprovecharlo y en ese libro es un poco menos ambicioso que el anterior pero participan Fabio Ares de Argentina Felipe Cáceres de Chile Viviana Monsalve de Colombia Ariel Soane que ahora también va a hablar desde Uruguay tiene prólogo de Maca y por supuesto está diseñado con una tipografía uruguaya Gafata de Lautaro Urcade también integrante de esta casa de estudios entonces bueno un poco en estos 10 años de ese primer ejercicio de diseñar una fuente el mapa se diversificó amplió y podemos decir que de alguna manera sucedió aconteció que nació la tipografía digital en Uruguay con eso termino mi parte y paso a a mis colegas gracias yo no preparé nada en realidad pero bueno quería contar un poco mi experiencia del otro lado de estos 10 años en mi caso fueron 9 yo arranqué en el 2007 en la materia de tipografía 2 acá en la universidad con la tipografía que Vicente nombró la cuadrata serif lo que no nombró por ahí es que después que terminaron las clases cerca de diciembre él siguió siendo como mi tutor y me seguía ayudando y ayudando y ayudando y no solamente eso sino que además me permitía como ver el proyecto de la económica y me preguntaba a mí qué me parecía que para mí era completamente raro porque yo estaba recién empezando en eso entonces además de la labor en clase fue como un tutor por afuera de todo esto que tiene que ver con cómo es él como persona para mí como muy paciente sobre todo conmigo que bueno no me fue muy fácil pero lo interesante para mí fue que al otro año en el 2008 estaba este concurso de tipos latinos que yo no sabía ni que existía y él me dijo por qué no te presentás al concurso con esta tipografía yo la presenté sin ninguna esperanza de nada yo me acuerdo que en el liceo era bastante mal estudiante me llevaba materias y era muy bueno y mis padres no estaban muy contentos y a mi sorpresa quedé seleccionado dentro de las 75 ahora han sido tipografías más no sé más importantes de latinoamérica de ese año y para mí en lo personal fue algo sumamente lindo porque era la primera vez que me sentía que era bueno en algo y eso que parte fue gracias a Vicente fue como el impulso que hizo que hoy en día me esté dedicando 100% a la tipografía doy clase acá en la ORT de la materia tipografía 1 tipografía 2 manejo tipográfico esto es lo que diga tipo adelante más o menos y después con Vicente y Martín tenemos un estudio que diseñamos fuentes en el 2009 eran 3 y ahora son casi 50 y bueno algo que empezó siendo un hobby que lo hacía porque me gustaba hoy en día es de lo que vivo para mí es lo mejor que me puede pasar y la culpa la tiene enteramente Vicente por el otro lado también lo de la docencia tiene la culpa Vicente porque en el 2008 me dijo a ver si me pintaba ayudarlo a dar clase como asistente entonces hace 8 años que empezó ese proyecto primero como asistente aprendiendo mucho de los alumnos y de Vicente dando clase y hoy en día ahora soy profesor finalmente los puedo los puedo malcriar un poco a los alumnos y lo que me sorprende es que 8 años después a veces doy tipografiados con Vicente y todavía sigo aprendiendo mucho de cómo él da las clases para mí fue o es el mejor profesor es una opinión totalmente personal obviamente y bueno nada digamos que para que tengan una noción de qué está pasando hoy en día en terreno de la tipografía con esto de tipo type y lo que se ha logrado más allá de esto de Google Fonts de de Discovery Channel también hay otras empresas que utilizan tipografías uruguayas como la facultad de arquitectura cosas más locales como por ejemplo Agadu o como por ejemplo Alas Uruguay nuestras tipografías estaban volando por el aire ahora ya no pero bueno fue muy placentero poder verlo en los aviones de la tipografía que se fundió pero bueno nosotros no nos hacemos responsables después después también están en todos los bolsillos y por ahí digamos de los uruguayos porque están impresas en las cédulas entonces de acá a unos años cuando todos hagan la nueva camada de cédulas todos van a tener en su bolsillo una tipografía uruguaya lo cual para nosotros también es rarísimo también la utilizan en otros países en Discovery Channel Space.com la usaron no sé universidades de Estados Unidos para hacer sus logotipos y hasta Doritos no sé como cosas muy dispares ¿no? programas de televisión en Europa usan fuentes uruguayas y hoy este año pasó que por primera vez fuentes uruguayas fueron la número uno del mundo más vendidas o más utilizadas o más populares que la albética la futura ¿no? y en solo diez años de historia de la tipografía creo que se logró mucho y eso creo que vale la pena destacarlo y bueno por el otro lado yo nada más que agradecer a Vicente que para mí yo siempre digo que es como mi papá del diseño pero no solamente bueno un poco cursi pero no solamente lo admiro como profesional sino como como persona también no solamente es como el profesional al cual yo quiero aspirar sino también la persona a la cual yo quiero aspirar ser y un ejemplo de eso es toda la charla que dio hoy que dijo nosotros hicimos nosotros hicimos la económica la hizo él y punto no nosotros hicimos tal cosa hicimos tal otra firmamos contrato es todo él y sin embargo como que siempre trata de poner al resto antes que uno y eso para mí es genial así que bueno muchas gracias Vicente fue muy emotivo la charla de Fernando y yo voy a seguir un poco en la misma línea este queremos no largarnos todos a llorar en la emoción a Vicente yo lo conocí acá mismo en la ORD estábamos haciendo cuentas antes de entrar hace 19 años creemos este hace unos cuantos años ya cuando Vicente estaba estudiando y yo estaba dando la materia de perprensa digital de tecnología en ese momento yo tenía 125 alumnos creo que era que tenía en total en todos los grupos mi experiencia como docente siempre había sido con 20 alumnos 30 alumnos y en ese momento tenía más de 4 veces lo que nunca había tenido estaba un poco abrumado por la cantidad de de gente con la que tenía que estar en las clases y era difícil identificarlos de repente individualmente y Vicente fue uno de los de los poquitos que siempre me quedó me quedó grabado entre otras cosas porque en el primer ejercicio que les puse el primer parcial que tuvieron porque a mí me gustaba la tipografía también ya desde entonces este se me ocurrió que era una cosa importante más allá de que mi materia era muy específica y muy técnica que estaba bueno que se pudieran hacer algo donde expresaran una cosa más interesante que solamente ver si la marca de corte estaba bien puesta o si un troquel estaba bien dibujado y les puse como ejercicio hacer un un catálogo de tipografía y tengo todavía acá el el trabajo de Vicente que es un casi un incunable este el que lo quiera ver después lo invito que disfruten realmente fue el mejor trabajo de toda la de toda la generación de de este ejercicio al punto que cuando terminamos le le pedí que me lo regalara lo guardé y después no nos vimos durante unos cuantos años y hace cinco años ahora o algo por el estilo nos volvimos a encontrar casualmente en otro evento que tiene que ver con la con la ORT porque era la la exposición de Marcos Larguero una retrospectiva de trabajos que hizo en el en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas y y ahí pasando mirando estaba Álvaro Cármenes y una persona al lado que yo en ese momento no no reconocí pero cuando me voy a saludar a Álvaro a hablar con Álvaro me dice vos fuiste profesor mío y yo por más que hice el intento de reconocerlo no lo reconocí le digo no como y me dice Vicente y le digo la Mónaca cosa que lo sorprendió un poco a Vicente también este él no se acordaba de este trabajo pero yo me acordaba de ese trabajo y incluso a mi hija que estudia diseño se lo había mostrado como como un ejemplo de de las cosas lindas que que uno a veces tiene como como docente lo lo lindo de la relación con con Vicente es que él le pone el libro sucedió y lo que decía Fernando me parece que es importante que no es sucedió porque muchas veces pasan cosas y pasan y pasa el tiempo pero Vicente es de los tipos que hace que las cosas pasen y este y porque modestamente dice bueno pasó esto lo otro y fue pero es como dice Fernando Vicente es de los tipos que él hace que pase esto y que pase lo otro y que y que crezca entonces este es muy lindo estar acá esto no pensé que fuera a ser tan tan emotivo este cuando me invita para escribir algo sobre sobre el tema de la la importancia de las tipografías locales o para una sociedad para su identidad es un desafío interesante porque normalmente como diseñadores estamos trabajando en hacer nuestro trabajo para el cliente y muchas veces no reflexionamos mucho sobre sobre nuestro rol y sobre el efecto que tiene lo que sea que que estemos haciendo entonces bueno empecé a pensar un poco por qué lado lo podía lo podía encarar ese texto y y qué podía aportar que fuera interesante porque no iba a ser un texto de análisis sociológico sobre la identidad o cosas por el estilo porque yo no soy sociólogo soy un diseñador gráfico y traté de pensar un poco qué rol juega la tipografía en mi identidad personal como desde desde muy chico siempre las letras la forma de las letras me pareció algo interesante y algo atractivo y algo que que me gustaba para para dedicarle tiempo y cuidado y trabajo y y en esa en esa definición de mi identidad personal me di cuenta de que en realidad las letras juegan un rol importante más allá de de lo profesional porque están constantemente presentes para todos y que en realidad no es los diseñadores a veces nos creemos como que somos capaz los que podemos apreciar la tipografía o y si nos ponemos a pensar en realidad todo el mundo tiene trato constante con con las letras con los textos con la forma de las letras y entiende un montón de cosas hay por un lado un mensaje que es el lo que dice el texto en sí las palabras que las ideas que se están comunicando pero hay un rol de la tipografía a nivel comunicación paralelo a eso que si el trabajo del diseñador está bien hecho apunta para el mismo lado y fortalece el contenido pero que a veces puede no funcionar bien y estar como en contra no hace falta ser diseñador gráfico para darse cuenta de la diferencia entre si yo tengo una letra con con rulo muy delicada o si tengo una letra de palo seco y y muy geométrica y muy de mucho peso si voy a hacer un aviso de perfumes y uso una letra contundente y y poco delicada es como que estoy haciendo un mensaje que es contradictorio con lo que estoy tratando de comunicar y eso lo va a percibir cualquier persona sin ningún tipo de formación académica sin ningún tipo de interés consciente por lo que es la tipografía cuando cuando hicimos la inauguración de de la exposición de tipos latinos en más temprano este año hablando con con un montón de amigos que habían ido a la exposición que no tienen nada que ver con el diseño resultaba como difícil explicarles qué era la tipografía y qué era lo que se estaba mostrando ahí a veces no entendían si era la lámina lo que se había diseñado y no tenía una conciencia de que hay alguien que se siente y pasa horas y horas durante bastante tiempo diseñando una tipografía para que vos después la instales en tu computadora y la puedas usar es el ejemplo típico de esa cosa del rol de diseñador como una cosa transparente que si está bien hecho nadie se pone a pensar en que alguien lo hizo en ese sentido la tipografía entonces no es una cuestión que nos importe a los diseñadores que nos importe a los tipógrafos y nada más es una cuestión que es para todo el mundo que unos vamos a fijarnos en determinadas cosas y otros se van a fijar en otras unos tal vez hagamos un análisis más consciente de lo que estamos observando y seamos más racionales en esa observación y en esa percepción y otros la mayoría van a ser una cosa totalmente intuitiva a nivel subconsciente pero de todas formas están aprendiendo a leer distintas cosas en el diseño de tipografía y en eso juega mucho la creo el rol de la tipografía en la identidad de una sociedad o de un país o de lo que sea no solamente es los próceres o el himno o las cosas más tradicionalmente ligadas a la identidad nacional como puede ser el fútbol o el asado sino que hay un montón de cosas chiquitas que nos hacen ser quienes somos como personas y como sociedad y la tipografía ahí empieza a jugar también un rol tanto en el diseño de la tipografía como en el uso de la tipografía y a veces de repente uno puede pensar que en realidad las grandes revoluciones culturales y sociales pasan por otros lados pero yo en el texto comento de Elizabeth Einstein que es una socióloga que es de las principales autoridades sobre el tema del rol que jugó la imprenta en mediados del siglo XV y a partir de ahí como eso llevó a la construcción justamente de las identidades nacionales hasta antes del surgimiento de la imprenta en los más que países lo que había era ciertos principados o autoridades locales que se afiliaban a uno o a otro o estaban abajo del poder de alguien superior un rey o un emperador o lo que fuera pero no había una definición clara de países el tema de los países empieza a surgir a partir justamente en el renacimiento y lo que plantea Einstein es el rol importante fundamental que juega el tema de la imprenta del surgimiento de la imprenta de tipos móviles y lo que es interesante en el caso de Einstein es que le da un rol importante específicamente aunque no sea el central pero sí lo señala explícitamente a cómo el surgimiento de la tipografía hace que se empiecen a generar como estándares que identifican características específicas de un lugar y eso hace que lo que es diverso lo que es distinto destaca más y que se empiecen a formar como identidades de bueno los libros publicados en Holanda tienen una tipografía específica tienen una forma las letras y los libros publicados en Francia tienen otra y de ahí van surgiendo esas identidades ayudadas en buena parte por la tipografía no es obviamente un rol protagónico y heroico de hacer guerras o definir fronteras pero en buena medida es un rol de hacer que la gente pueda identificarse con algo sin siquiera a veces tener conciencia de que eso está jugando un papel importante en ese sentido está bueno que haya tipografías locales nacionales a pesar de que es difícil a veces y más en esta época en que uno ve en internet y tiene influencias muy variadas decir es una tipografía uruguaya si se nota porque la formita de la L es así o es asá no creo que pase por ahí por lo estrictamente formal en esta altura de la historia pero si pasa por otra cosa que es algo que mencionaba un poco Vicente en la charla de él sobre todo al final el hecho de sentir que desde acá podemos competir y podemos hacer al mismo nivel que desde cualquier otro lado ya no es la tipografía una cosa que viene de afuera y la consumimos la usamos sino que también es una cosa que nosotros creamos y la usan otros en otros lados es una cosa que podemos en cierta manera ser protagonistas y no simplemente consumidores entonces hay una carga ideológica en eso que me parece que en charlas que hemos tenido con Vicente sobre el rol del diseñador a nivel social y eso está bueno tener conciencia de que como diseñadores tenemos ese papel a jugar desde el punto de vista ideológico desde el punto de vista no necesariamente ideológico en un sentido partidario o político sino en el punto de vista de que nos ponemos como somos consumidores de cosas o somos creadores de cosas somos gente que va a definir cómo es el mundo vamos a tratar de que el mundo sea mejor en algún sentido o vamos a ser gente que va a consumir lo que le manden y si está de moda esto o lo otro lo vamos a seguir simplemente o tratamos de hacer cosas nosotros y aportar a lo que nos parece que es mejor personalmente siempre me me gustó definirme como alguien que trata de hacer que el mundo sea un poquito más lindo de hacer cosas que hagan de agregar un poquito de belleza al mundo el trabajo como diseñador tiene mucho más que solamente la parte estética y siempre nos en general cuando estamos en la parte docente recalcamos la importancia del diseño por la función y por la arquitectura de información por la cuestión de tenemos un problema y lo solucionamos y recalcamos el hecho de que no es solamente hacer cosas lindas diseñar no es solamente que sea lindo yo me siento un poco conflictado con ese concepto porque creo que en realidad para que algo sea lindo tiene que funcionar no puede ser lindo si no funciona bien no puede ser algo que aporte belleza y que aporte estética al mundo si no funciona bien si no cumple su función entonces creo que es importante la parte la parte estética no como una cuestión vacía sino como una cuestión de que es lindo porque funciona bien es lindo porque soluciona ese problema y lo soluciona de una manera elegante y de una manera eficiente y de una manera económica en cierta forma el concepto del nombre de la tipografía me parece que es que es muy valioso porque estamos tratando de usar el mínimo de recursos necesarios para lograr cumplir con un objetivo que queremos y hay una una belleza intrínseca en esa eficiencia y en esa en esa labor de de optimizar y de buscar soluciones buenas el librito creo que es chico decía Vicente respecto al otro que lo precedió pero me parece que es grande en cuanto a significado por lo que representa respecto a la tipografía uruguaya y por lo que representa para para el rol de de los que participamos y de los que se van a seguir sumando a a esta historia que que acá se cuenta el primer capítulo ¿no? pero tal vez este es chiquito porque es el primer capítulo y está bueno que sigamos entre todos armando el resto de la historia ¿no? gracias 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 gracias